El Ayuntamiento de Marbella va a colaborar con el Club Natación Marbella y Deportista por una causa en la celebración de la decimosegunda travesía a nado, que tendrá lugar el domingo 13 de julio en beneficio de la Asociación de Familiares de Enfermos de Arceime. El evento ha sido presentado por el Consejar de Bienestar Social, Manuel Cardeña, Ángel Mora, como representante de Deportistas por una Causa, el vicepresidente del Club Natación Marbella, Juan Antonio Ramírez, la presidenta de la Asociación AFA Marbella, Ana Mardones, y la representante de Fundación Global Green María Bravo. Los organizadores han explicado que el recorrido se desarrollará entre la playa de Puente Romano y la de la Fontanilla, con una distancia aproximada de 3.000 metros. La salida se dará a las 10 horas y deberá completarse en un máximo de 90 minutos. Dado el carácter benéfico de la prueba, el coste mínimo de la inscripción se establece en 10 euros, que se destinará a AFA. Cada participante en el momento de la inscripción puede aumentar esta cantidad como aportación a la causa solidaria. Muy buenos días a todos. Disculpad el retraso, que el único responsable del retraso de la convocatoria soy yo. Así que, disculpad en primer lugar. Bueno, la verdad es que es un orgullo para mí presentar o dar a conocer esta nueva iniciativa de Deportistas por una Causa, que ya, como sabéis, pues tiene una larga trayectoria en la ciudad de ayudar a causas sociales. Estuvieron con Ana Claudia, colaborando con la mucopolisacaridosis. Estuvieron también el año pasado con Ser Humano y ahora este año van a innovar, tanto en la competición o en la actividad deportiva con la que quieren ayudar a una asociación. Este año va a ser Alzheimer. La competición deportiva la va a explicar mejor Ángel Mora. Y los importantes de la convocatoria de hoy están en la mesa. No soy yo, que me ha tocado la labor de presentador. Me acompañan por mi izquierda Ana Mardones, presidenta de AFA Marbella, una asociación del Alzheimer que este año está dando enhorabuena, porque el año 2014 se ha declarado la ciudad año para que Marbella sea ciudad solidaria con el Alzheimer. Entonces, van a haber un importante número de actividades, de iniciativas, para los usuarios, para los enfermos, y van a ser abanderadas y capitoneadas por Ana Mardones y AFA Marbella. Un poquito más cerca de mí, María Bravo, amiga de esta ciudad, que es una persona que, por su trayectoria solidaria, recibe también ese premio solidario que le dan todas las asociaciones del municipio. Y en esa gala de entrega de esos premios conoció a deportistas por una causa, se comprometió a ayudarlos y también forma parte de esta acción solidaria, los va a patrinar en esta iniciativa. Y la verdad es que yo me siento muy orgulloso de personas de nuestra ciudad como María, que tienen este corazón solidario y que no paran, porque estaba recibiendo el premio e interesándose por la labor que hacía, deportistas por una causa, hablando con ellos, y seguramente ya planteando que lo iba a patrinar este año. Así que, absolutamente encantado. Recordar que también que su fundación, la Global Geek Foundation, ha abierto una convocatoria de ayudas para todas las asociaciones que están recogiendo los diferentes proyectos y serán ellas las que evalúen por cuál proyecto van a ayudar este año. Recordamos esa cantidad de 83.000 euros a una asociación como Ser Humano, el año pasado aquí en Marbella, pues la donación más importante que ha recibido una ONG fue fruto de María. Y así que, este año también esperemos que esa cantidad se pueda dividir entre las diferentes asociaciones y hoy también apadrina a deportistas por una causa. Me acompaña también mi compañero Ángel Mora, en calidad del alma mater de estos deportistas por una causa, y el representante del club de natación Marbella, Juan Antonio Ramírez. Pues nada, yo solamente le voy a ceder la palabra, porque ya he hablado demasiado a los que componen esta mesa, dándole gracias a los deportistas por una causa, por asociar el deporte, los valores del deporte con causas sociales, por acordarse de este año de una asociación como Alzheimer, por ayudar a esa campaña de concienciación de Marbella 2014, ciudad solidaria con el Alzheimer, y por ese corazón tan grande que demuestran tener, pues dedicándose esfuerzo a causas sociales. A AFA, muchísimas gracias por el esfuerzo que hacen cada día con esos usuarios, al que no conozca el centro Nieve Barranco, les invito a que conozcan la labor que hacen. A Nieve, a María Bravo, por estar siempre en todas las causas sociales, la verdad es que es un orgullo para esta ciudad, y al club de natación Marbella por poner también su esfuerzo. Le voy a hacer la palabra a Ángel Mora, que explique más o menos cuál va a ser el desarrollo de la prueba deportiva de este año. Bueno, yo... Gracias, Manuel. Bueno, primero, dar las gracias a todos los asistentes. Por supuesto, a María, a María Bravo, por creer en nosotros. A Ana y a la otra Ana, la directora del centro, que está aquí con nosotros por la labor que hacéis. Y, por supuesto, las gracias a Juan Antonio Ramírez y a Pablo, que es el presidente que no ha podido estar aquí porque, bueno, pues una boda, iba a decir, un problema familiar, pero no una boda. O sea, a veces se convierte, ¿no? Pero no, está fuera de Marbella. Y nos acompaña Juan Antonio, que ahora le pasaré la palabra, porque realmente yo le quiero agradecer que... Es que los deportistas somos así. O sea, llegamos y le dijimos, mira, queremos hacer este año una travesía nado en Marbella, pues para ayudar a la Asociación de Familia de Enfermos del Arceime. Y habíamos pensado que, como vosotros tenéis una fecha, nosotros necesitamos encajar a la nuestra ahí, que, ¿cómo lo podríamos hacer? Y nos dijeron, no importa, pues nuestra prueba o la cedemos. Y entonces, para nosotros fue muy importante que este club de natación Marbella, su décimo segunda travesía nado, que es de 1.500 metros, pues nos la cediera a nosotros. Y nosotros, pues para ponerlo un poquito más difícil, la vamos a hacer de 3.000 metros. Y yo creo que va a estar muy bien. Yo desde aquí animo a todo aquel deportista que quiera participar y que sea capaz de nadar 3.000 metros, algún patrocinador o patrocinadora que está aquí, algún miembro de la Global Gift, yo sé que ya lo va a hacer, de que nade esta travesía, porque son 10 euros que van íntegramente a la Asociación de Familia de Enfermos del Arceime de Marbella. Pero aparte de eso, 10 euros es sacar a la luz, pues esa asociación, el trabajo que hace con esas personas que desgraciadamente padecen esta enfermedad y ayudar a esas familias que se encuentran con un problema sobrevinido que muchas veces no saben muy bien cómo actuar. Yo creo que ellos le dan un soporte muy digno y muy importante dentro de Marbella. Y bueno, pues para el que no sea capaz de nadar esos 3 kilómetros, la gente nos preguntaba que qué podía hacer, porque ellos querían ayudarnos, querían participar de este evento y como otros años hemos decidido hacer una segunda prueba el mismo día, que va a ser el primer baño popular solidario, ahí ya no hay excusas absolutamente para nadie, porque el que no sepa nadar, con que se ponga el gorrito que vamos a regalar y aparezca la foto en los manguitos, ya está. Y ese baño que es yo. Entonces, para que vosotros... Nosotros queremos dejar su sitio al deportista, al deportista que va a venir, que va a hacer sus 3 kilómetros a nado, que va a salir de Puente Romano, que va a llegar al centro de Marbella, al puerto deportivo, que como bien Juanma ha puesto, y ahora veremos en esa página web que se va a subir en este acto, en pocos sitios se pueden nadar 3 kilómetros dejando a un lado del continente africano y al otro lado la montaña de la Concha, Sierra Blanca, es un sitio maravilloso para nadar. Y bueno, luego cuando llegue, Pablo, que es el presidente, que hoy no nos acompaña, pues vamos a tener dos carreras más, una va a ser para niños pequeños y otra para natación adaptada, que el club está apostando muchísimo por ello. Veis siempre el deporte, se une con esa solidaridad. Y cuando terminemos, pues vamos a poder tener ese baño, que pagando la mitad de la inscripción de los 10 euros, solo 5 euros, por 5 euros, vamos a, esos 5 euros van íntegramente también a la Asociación de Familiares de Enfermos de Aceime, a AFA, pero lo que vamos a hacer es, cuando termine la prueba técnica y más seria, pues pasar un buen rato todos. O sea, yo aquí os animo que padres, madres, hijos, abuelas, abuelos, niños, nos bañemos en esa playa y seamos capaces de hacer el mayor baño solidario que se haya hecho nunca. Y nada más, solo decir que la página web se va a subir en breves momentos, que las inscripciones se abren desde este momento, entrando a la página de Dorsalchip, también patrocinador nuestro. Por supuesto, da la gracia al Hotel Alanda, que es uno de nuestros patrocinadores principales, que hoy no ha accedido a esta instalación y que siempre está ahí ayudándonos, también desde el primer momento. Y bueno, a mis compañeros, y le voy a pasar la palabra a Juan Antonio para que él, como club de natación, os explique si le he dejado algo de la prueba. Gracias. Patricio, tú y yo al baño popular. Todos. Agradecerle al deportista en que vaya a hacer la travesía, que es un evento muy bonito, son de 3.000 metros, pero se divierte uno en la travesía. El club le agradece a deportistas en acción de que haya contado con nosotros para este evento. Y en ello estamos en prestarle todas las ayudas que haya y en agradecerle que haya contado con nosotros. Gracias. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Y bueno, si nos damos cuenta, es una cadena. Esto es una cadena. Bienestar social, elige que Marbella este año sea el año solidario con el Alzheimer para poder difundir a toda la sociedad lo importante que es trabajar todos en los factores de protección. Es importante que hagamos deporte, que tengamos una vida sana, que aprendamos algo nuevo y que intentemos además ser felices. Todo eso nos va a proteger para que el día de mañana podamos tener o no una enfermedad de Alzheimer. Si la tenemos, posiblemente tardaremos muchos más años en desarrollar, en llegar a eso que nos lleva a la enfermedad. Esto es una cadena porque Manolo y el Ayuntamiento de Marbella nos eligió este año el Alzheimer. Estuvimos en la Gala Solidaria y allí nos juntamos todas las asociaciones sociales del municipio. Allí fueron premiados, tanto deportistas por una causa, como María. Y allí empezó la cadena a seguir uniendo eslabones. El club de natación se unió a ellos. Yo, a la persona, a Juan Antonio que está aquí, no le conocía como presidente de natación. Era mi cristalero de toda la vida. Me ha alegrado mucho volver a encontrarnos. Es más, es quien nos regaló en el centro de día, cuando inauguramos, los espejos que tenemos en nuestra unidad. O sea, sabíamos que era solidario, pero no sabíamos que también eras un miembro importante en el deporte. Y tenemos a María Bravo, que ha sido la cadena que se ha unido a deportistas por una causa para que el evento salga lo mejor posible, para que tengamos una mayor difusión. Sabemos lo importante que es tener un reconocimiento. Nosotros tenemos la suerte de contar con María, que ha apoyado a deportistas por una causa y de ser así, de solidaria, de estar siempre pendiente de la gente que más nos necesita. Y te invito, y sé que lo vas a hacer, a seguir con esta cadena. Esta cadena no queremos que pare nunca, para que entre todos podamos paliar tanto a nuestra asociación o a la gente que padece esta enfermedad, como a otras muchas terribles que hay. Nosotros, que en principio seguimos con mucho entusiasmo y tenemos fuerza y tenemos ganas, tenemos que seguir con esta cadena, que no se pare nunca, para que los más desfavorecidos y en estos años de malestares podamos tener todos una vida con la mejor calidad de vida posible. Muchas gracias. Un aplauso para Manolo. Un aplauso para Manolo. Un aplauso no por la introducción, sino por el trabajo tan bonito que hacen. Bueno, es un orgullo para mí estar aquí, apoyando a personas como Ángel y como Ana, y como estas personas que son, en inglés le llaman Ángels Among Us. En español no sé la traducción que tiene, creo que es Ángeles alrededor de nosotros. Son personas que el ser solitario no es simplemente una palabra que se dice porque está de moda, sino que es una obligación, que ellos lo llevan muy adentro. Y yo estoy muy orgullosa de que en Marbella haya muchas personas que son solidarias, de verdad, de corazón. El UINI, tú tienes mucha razón cuando dices que es una cadena. Es una cadena porque uniendo las fuerzas es como se consigue las cosas. La plataforma Global Give, su misión es esa, es una plataforma donde unimos la luz que traen las celebridades, las compañías que quieren aportar, para todo para dárselo a una fundación, a unas causas que tienen necesidades importantes y muy reales hoy en día. Estoy muy orgullosa de ser española y marbellí, lo llevo por todos lados donde voy, hago eventos mundialmente y esto de estar aquí en Marbella ayudando es la parte donde a mí me hace cosquillita en el estómago, donde se me llenan los ojos de lágrimas y donde me siento orgullosa de decir el trabajo que estoy haciendo, aparte de ayudar a muchas personas, estoy ayudando a mi tierra y a las personas de mi tierra. Vosotros me conocéis a lo mejor de Bruce Willis, que era la novia de Bruce Willis, de que hacíamos unos trabajos glamorosos con Hollywood, de que estoy rodeada del mundo del glamour. Pero María, y quiero decir esto porque nunca lo he dicho públicamente, pero María viene de una familia muy humilde en Marbella, donde el pueblo la arropó y nos ayudó a seguir adelante, a que María fuera a los Estados Unidos. Entonces eso a mí no se me olvida y yo creo que las raíces de cada persona es quien nos define conjuntamente con las experiencias que tenga en tu vida, pero siempre hay que acordarse de dónde vienes y esas personas que te han ayudado cuando más lo necesitabas. Y si yo puedo ayudar ahora es una obligación, más que nada. Bueno, deportistas para una causa. Ciertamente los conocí cuando me disteis el premio, me habló de Ana Claudia, se me llenaron los ojos de lágrima y el corazón de bondad por el trabajo que hacía tan bonito para esta niña. Y después me estaban diciendo que querían hacer otro evento deportivo, no me habían dicho que era nadar tres kilómetros, pero yo no me asusto porque ahí está Ana para enseñarme. Es más que nada la acción de hacer algo que todos debíamos de hacer, que es hacer deporte para un fin común, que es algo que todos igualmente teníamos que hacer, que es ayudar a los más necesitados. Alzheimer y Ana están haciendo, estaba haciendo un poquito de research del trabajo que hacéis y es muy bonito. El centro no solamente ayuda a las personas que están malitas de Alzheimer, pero también a las familias. Y yo personalmente en mi vida, mi ex marido, su madre tenía Alzheimer y vivió con nosotros los últimos seis meses de su vida y lo he podido ver lo terrible que es. Y como las familias, es una enfermedad que toca a todo el mundo, no solamente a la persona que está malita. Y es un trabajo de comunidad, yo creo, de que un grupo de personas te puedan ayudar. Y enhorabuena por el trabajo que hacéis, de verdad, enhorabuena. Muchas gracias. Y ahora queremos, creo, Ángel, que queremos subir la página web internacionalmente hablando, ¿no? La vamos a... En este momento estamos esperando, bueno, para que nuestra madrina este año pudiera, bueno, pues subir la página web de Deportista por una Causa 2014, pues en directo a internet para que todo el mundo pueda conocer la causa de este año, la Asociación Familiar de Enferno de Arceime y la prueba deportiva que vamos a hacer junto con el Club de Natación Marbella. Y yo sí, antes de hacerlo, sí, si me permití, pues darle la gracia, por supuesto, a mis compañeros, a Diego, a Alicia y a Juanma, que los cuatro somos los que iniciamos esto y esperemos que vean mucho. Y ahora sí, pues María, cuando quieras, pues tú dices y subimos. Subimos. Por favor. Una, dos y tres. Vamos a ver. ¡Vamos! Bueno, pues muchas gracias. A partir de ahora, entrando en esa maravillosa página, podéis apuntaros a esa travesía de tres kilómetros o al baño solidario, donde el patito de plástico de toda la vida va a estar muy unido a esta causa y donde podéis entrar directamente, pues en la página de la Asociación de Familiar de Arceime para ver el trabajo maravilloso que hace o en la del Club de Natación Marbella para que lo conozcáis. Y, por supuesto, estarán nuestros patrocinadores, colaboradores y estaremos en Facebook, Twitter, todas estas cosas que el diablo nos ha dado en el siglo XXI que podemos utilizar muy bien. Gracias.